Las ranas son increíbles, las ranas son imbatibles, las ranas son imbatibles Está bien, pero cuando lo haga mi desafío va a ser muy difícil No pa, aquí está tu desafío Diana, ¿qué hay aquí? No pa, es tu desafío, te dije, toma esa carta y ve a llevárselo a las ratas Es todo pan comido No, no pa, eso no es todo, tienes que decirles a las ratas lo increíbles que se ven hoy Muy bien Diana, me debes una después de esto Vamos, vamos Buena suerte, no pa Las ranas son increíbles, las ranas son invencibles, las ranas son imbatibles Chicas, miren, las ranas están entrenando y nosotros aquí sentados Mascota, no seas intenso Mascota, cuidado con tus palabras, o podemos hacer el desafío de ser la mascota de las ranas, ¿quieres? No chicas, gracias, no voy a aceptar ese desafío, pero al menos podríamos entrenar Mascota, te lo prometo, hoy sí tendremos entrenamiento Me pregunto cómo irá Nopa con su desafío de cumplidos No sé sobre Nopa, pero yo no podría decirles que en serio se ven bien hoy Hola queridos, en mi ciudad hay distintas formas de entretenimiento y todas esperan por ti Estudio de manicure, salón de maquillaje, peluquería, todo por los mejores profesionales Genial, ¿cierto? Y por supuesto, shopping y mucho más ¡Velo por ti mismo! ¡Ven y diviértete! ¡Empieza el juego! ¡Contrólame como en la vida real! ¡Rebeldes! ¡Mari! ¡Chicas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Chicas, terminaremos de entrenar en 15 minutos! ¡Michael! ¡Max! ¡Basquetbolistas! Ya chicas, estoy harta de esto, en estas vacaciones de verano les digo, encontraremos chicos, no cualquiera, sino los chicos más geniales de todos Sí, estoy cansada de estar soltera Les mostraremos a esas rebeldes Se ven bien hoy chicas Les digo lo mismo todo el tiempo, pero ellas me ignoran Sabemos que somos maravillosas ¿Qué quieres, Nopa? Bueno, para ustedes De un admirador secreto ¿Un admirador secreto? Ya, Ana, suéltalo Muy bien, Nopa, tu misión se ha completado, eres libre de irte Seguro Chicas, ¿quién les envió eso? Ryan, también puedes irte ¡Fuera, fuera, Ryan! Lialia, ¿qué es? Insensibles Está listo Chicas, miren a las ratas, mírenlas Me gustas mucho desde hace tanto tiempo Tus ojos son dos margaritas bajo el sol Lialia, ¿qué te hace pensar que es para ti? ¿Qué dices, Yana? Obviamente se trata de mi admirador secreto Lialia, no te hagas ilusiones Tal vez ese admirador secreto es para mí Yana, ¿escuchas lo que dices? No podrías tener un admirador secreto nunca en la vida No, Lialia, creo que estás equivocada Es mío No, Nopa, lo hiciste Dima, creo que Kevin necesita una novia Molly, ya sabes bien cómo es Kevin para las relaciones Quiero estar soltero Las relaciones traen muchos problemas Kevin, no traen ningún problema Mírame a mí y a Dima Tenemos, por supuesto, altibajos Pero todo es perfecto Sí, perfecto No necesito una relación perfecta ni no perfecta Quiero estar soltero Yuli está sola hoy ¿Dónde está tu amiga? Yuli, ¿por qué Xuxa no vino a la escuela? No sé Patrick, acércate a Yuli Bernardo, ¿por qué yo? Es tu novia, acércate tú Xuxa no está en la escuela Ve y pregunta dónde está Dijo que no sabe dónde está Xuxa Bernardo, deja de mirarme así No voy a hablar más contigo Eso es algo Sí, algo muy malo Chicas, no entendí ¿Qué están susurrando? Chicas, aló Muy bien, Diana ¿Lista para completar tu desafío? Chicas, siempre estoy lista Solo díganme qué tengo que hacer Diana, tu desafío es seducir a Kevin En un solo día Bueno, ¿qué? ¿No te atreves? ¿Qué? ¿Hacer que Kevin se enamore de mí? Chicas, ¿están locas o qué les pasa? Diana, creo que no están bromeando Diana, o haces el desafío O pones 10 mil dólares Para el auto de las rebeldes Chicas, ¿qué? ¿En serio? ¿Hacer que Kevin se enamore de mí O comprar el auto? Diana, hicimos un trato La que no haga el desafío Dará todo el dinero Para comprar el auto de las rebeldes No, pa, pero ¿por qué Kevin? ¿Por qué exactamente Kevin? ¿Por qué Kevin? Porque está soltero y no persigue a las chicas Así que Diana, es difícil lograrlo Bien, chicas, será con Kevin Y de hecho, me está empezando a gustar esta tarea Ya verán que lo haré Buena suerte, Diana Gracias, rebeldes Oh, chicas, entrarán a clase Acabamos de calentar en el campo Queríamos ir a la cafetería y beber algo refrescante Vamos, ya más que es bolita Chicas, no lo olviden Debemos tener entrenamiento hoy Ya lo sabemos, mamá J Estaba en la ducha y una avispa me picó ¿Te imaginas? Una avispa en el baño Ya verás, Diana Puedes hacerlo Solo que Michael no sepa Hola, retoradores Hola, rebeldes Molly, ya has contado esa historia mil veces Ya no es interesante Lo sé, pero Kevin no lo sabía Ajá, Molly ¿Dónde te picó la avispa? Bueno, no te voy a decir en dónde me picó Sí, Molly No comiences a contar una historia Si no vas a terminarla Solo cuatro palabras Una avispa me mordió Vamos, Dima Ella es tu novia Podría ser amable Ves, Dima Incluso Kevin dice que debería ser amable Está bien, Molly Sí, los futbolistas lo están haciendo bien Y Bernardo es un tonto ¡Julie! Bernardo, ¿escuchaste? Ella dijo que eres un tonto Patrick, ya la escuché Oye, Bernardo, ¿a dónde vas? Es mi admirador secreto Lialia, ¿por qué siempre lo haces? Ya cállate Pero... Estamos llegando Adiós Michael, ¿por qué no fuimos al café con nuestras chicas? Pequeño, ¿no escuchaste? El entrenador nos espera Chicos, vamos con las chicas después del entrenamiento Cuatro lates Gracias, Cami Tómalo, quédate con el cambio Gracias, Diana Cami, prepárame un late Claro, Shuli ¿Cuánto de azúcar? Bernardo, deja de girar la botella Bebe el agua Kevin Dima, ¿qué quieres, Diana? No sé Kevin, tienes unos enormes bíceps ¿Cómo no me había dado cuenta? Diana, necesitas lentes No son mis bíceps Son las sombreras Ah, el uniforme Ya veo ¿Vieron? Qué descarada Sale con Michael Pero coquetea con Kevin Odio que Diana Quiera coquetear con todos los chicos de la escuela Dima ¿Qué fue eso? Parece que Diana está seduciendo a Kevin No lo sé, Kevin ¿Qué fue eso? No lo sé Parecía que Diana quería hablarme Bien, Diana Chicas, no lo entienden Kevin es un hueso duro de roer No es tan simple Muy bien, Diana Está claro Prepara esos 10 mil dólares Es el camino más fácil No vale tanto como este reto ¿No, Diana? Chicas, esperen Aún queda todo el día Verán Encontraré una manera de hacer que Kevin Se enamore de mí en un día No me rendiré Veremos Veo en tu lugar, Diana Voy buscando los 10 mil Bernardo Deja de girar la botella Y apareces un loco viendo a Julie Patrick Creo que si me rechazo una vez más No sabré qué hacer Pero la botella no tiene la culpa ¿La té? Gracias, Cami Diablos, qué guapo es Cami, tal vez debería perdonarlo Julie, disculpa Pero no me meto en relaciones ajenas Si no, doy buenos consejos Kevin, ¿por qué estás mirando a Diana? ¿Si estás enamorado de ella? Estoy confundido Sí, no puedes imaginar como yo lo estoy Dima, ¿por qué te acercaste a Kevin? ¿Tienes algunos secretos? No son secretos Dima, no sé qué me está pasando Diana, estoy segura El admirador secreto es un chico romántico Por supuesto que lo es Solo los románticos se enamoran de mí Diana, ¿por qué se enamoraría de ti? El admirador está enamorado de mí Romeo, ¿no eres mi nuevo admirador secreto? ¿Qué? Escucha, Romeo Tenemos una carta de un admirador secreto Pero no está escrita de quién es ni para quién Tal vez seas tú Sí, Romeo No eres tú No estoy enamorado de ustedes Y no hago cartas anónimas Mi amor, lo confieso directamente a la cara Ya sé de quién es esta carta ¿De quién, Lialia? Creo que uno de los exnovios de las rebeldes Se ha enamorado de mí ¿Eso crees? Estoy segura, Diana Vamos ¿Qué clase de chico se enamoraría de las ratas? Chicas, las necesito Ryan, ahora no Pero hicimos un trato Más tarde Por cierto, Ryan, ¿no has visto a los exnovios de las rebeldes? No los he visto, ¿por qué? No importa ¿Crees que sea Adam o Marcus? Estoy segura que Marcus se enamoró de mí No, Lialia Estoy solo en esta escuela Chicas, ¿qué desafío tan difícil? ¿Entienden que es casi imposible seducir a Kevin? Ni siquiera reacciona a mis cumplidos Diana, desafío o compras el auto Diana, qué tristeza, no lo lograrás Gracias, Mari, cuánto apoyo que me das Es en serio, ninguna de ustedes me ayuda Vaya amigas Diana, hay una condición para todos Yo completé mi desafío Yo también completé el mío Chicas, ¿no vieron eso? Max no se dio cuenta de mi cambio de cabello Mari, él no estaba mirando tu cabello Cuando los niños juegan al baloncesto Solo pueden ver una pelota Vamos, Mari Max notará tu nuevo cabello en el próximo descanso Tu nuevo cabello de extensión se ve muy bien Eso espero, me esforcé mucho Chicas, hablemos del punto principal ¿De acuerdo? Pues bien, ¿me ayudarán? Diana, el desafío o los 10 mil dólares Chicas, ya lo entendí todo Hicieron este desafío a propósito para que no lo lograra Pero lo que ustedes no saben Es que conseguí a alguien que sí puede ayudarme Diana, ¿a qué te refieres? ¿Quién aceptó ayudarte? ¿Rebeldes? Diana, ¿me llamaste? ¿La pelo verde? Sí, Molly, hola Tienes algo con qué ayudarme Diana, no es justo Escucha, Mari Todo es justo en el amor y en la guerra Diana, si estás relacionada con Dima No te voy a ayudar Relájate, Molly No necesito de tu Dima Necesito tu consejo sobre cómo seducir a Kevin Es amigo de tu novio Lo entiendo, Diana Por eso le decías lo bonito que tiene sus bíceps Muy bien, Diana Perra, me debes algo Como este perfume, por ejemplo Está bien, Molly Nos ocuparemos de eso Entonces, dime cómo seducir a ese hueso duro de roer Diana, en tu lugar ni siquiera lo intentaría Diana, solo pon los 10 mil dólares Y pensaremos en algo para Mari Chicas, si la tarea es seducir a uno de los chicos Sepan que puedo con cualquiera Así que, Molly, dime Bueno, Diana Kevin es tan grande, fuerte y seguro de sí Tienes que ser todo lo contrario a él Lina, frágil y tierna Escuchen, chicas, frágiles y tiernas Así que ahora, gracias a Molly Sé cómo lidiar con este desafío Diana, y este perfume también me gustó Hola, chicos ¿Cuál de ustedes es mi admirador secreto? ¿Quién me está escribiendo estas cartas? Yo no ¿Por qué haríamos eso? ¿Cuáles cartas? ¿Qué admirador? Sé que un chico genial me ha estado escribiendo estas cartas Y es uno de ustedes No somos nosotros Diablos, ¿quién es? Tal vez los basquetbolistas Ajá, solo en tus sueños ¿Está segura, Diana? Ya verán, chicas Oh, rebeldes, ¿no han visto a Romeo? Maestro Mike, no estamos siguiendo a Romeo Maestro Mike, tenemos prisa Diana, ¿qué es esto? Diana, no es la primera vez Maestro Mike, es esencial Maestro Mike, Diana tiene una tarea Sí, una tarea, una tarea Pero, Diana, no deberías vestirte en la escuela como si fueras a un club Maestro Mike, entiéndame Las chicas me hicieron un desafío Debo hacerlo o pagar 10 mil dólares Diana, no lo harás Deseeme suerte, maestro Mike Diana, te dije que no te vistas en la escuela como si fueras un club ¿Romeo? Sí, muchachos, déjenme jugar a mí, Bernardo ¿De verdad, chicos, no están cansados del fútbol? Chicos, el fútbol es para futbolistas Bernardo, deja de pensar en el fútbol O Ryan te va a quitar a tu Yuli Escucha, ¿qué les usurras a mi novia? Ay, Yuli Futbolistas, Kevin Buena suerte, Diana Diana, ¿qué haces? Dima, vete Kevin, ¿los perdedores van a jugar fútbol? Que jueguen, no me gusta igual Kevin, ¿no quieres prestarme algo de atención? Eres tan fuerte, varonil Y yo tan suave y delicada Déjame, solo estamos hablando Hablas con mi chica, aléjate Bernardo, suéltalo Diana, nada va a funcionar entre nosotros Tienes a Michael Kevin, ¿qué? Sal con Diana, mira cómo se vistió hoy ¿Todo eso es para ti? Sí, Kevin, todo esto es para ti Diana Será mejor que te rindas Kevin, tienes que ayudarme Acepta salir conmigo Oh, no, Diana está enamorada de Kevin Diana, retrocede, no soy tu novio No, Kevin, tú saldrás conmigo Kevin, no pierdas el tiempo, di que sí De acuerdo, muy bien, Diana Kevin, ¿a dónde vas? Diana, diez mil dólares Volveré ahora, Diana Qué idiota Chicas, ya verán Saldrá bien No me voy a rendir Chicas, creo que Diana fue demasiado lejos Mascota, no importa lo que haga No lo logrará Diana solo quiere demostrar que puede pisotear a cualquiera Con su belleza Y ella no quiere aceptar la derrota Así es, Diana Chicas, ya verán Kevin volverá con flores y me pedirá que salga con él Lo leí en sus ojos, ¿bien? Bueno, Kevin, ¿por qué debería crearte? Diana, se viste sexy y me persigue diciendo que salga con ella ¿Y si no lo es? Lo demostraré ahora mismo Diana, sí acepto Kevin ¿Qué? Diana, estoy listo para ti Kevin Así que tú, Diana, le pides a Kevin para salir, ¿no? Ops Ops Michael pensará que es cierto No sabe de los desafíos Michael, escucha Es solo un desafío que me pusieron las chicas Que coqueteara con Kevin Chicas Mascota Diana Chicas, ¿por qué se quedan calladas? Sí, Michael, es solo un desafío Yo estaba ahí Diana, lo entiendo todo Pero jugar así con Kevin es demasiado Diana, ¿qué quieres decir con todo eso? Escucha, Michael, lo sé Me equivoqué al no decirte nada Pero fue solo un tonto desafío Y ya perdí Chicas Diana, te dijimos que perderías Diana, el dinero, ya mismo Tengan su dinero Yo quiero ponerle un desafío igual a Mari ¿Qué quieres hacerle a Mari? Gracias, Kevin, por contarme Michael, no voy a alegarme a tu novia Diana, será mejor que me cuentes más de este desafío Escucha, Michael, lo siento No quería perder ante las chicas Y no me dejarías completar este desafío Y Diana perdió Chicas, pero una tarea más fácil para mí Mari, tu desafío será más difícil Mari no tiene que ver con eso No coqueteará con nadie Chicos, den like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y esperen nuevos episodios Nos vemos pronto Y adiós a todos Bebé, ahora me lo vas a tener que contar todo Muy bien, Michael Mari, ¿qué pasa? Max, tengo miedo No puedo No puedo Diana, sí voy a salir contigo Así que Diana, estás coqueteando con Max No es Max Chicas, creo que Diana fue demasiado lejos Mascota, no importa lo que haga, no lo logrará Diana solo quiere demostrar que puede pisotear su belleza No es así Diana, esto no va a funcionar Está Michael Solo estábamos hablando Te prohíbo que hables con mi novia Bernardo, suéltalo Jeje